Rápidamente, la semana pasada ya comenzó en serio, las ligas mayores, recuerden que hace dos semanas atrás fue el opening day, pero allá en Corea, pero ya el jueves todos los equipos comenzaron su temporada y cinco colombianos aparecieron en los primeros partidos de la temporada de Béisbol de las ligas mayores en los Estados Unidos, esos cinco colombianos son Guillermo Zúñiga, que ha entrado dos veces como relevista para los cardenales, no, no los cardenales, perdón, los angelinos de Anaheim, tuvo antes creo que en los cardenales, tiene una efectividad de 13.5, no ha tenido el mejor comienzo a su temporada, tampoco ha tenido el mejor comienzo a Harold Ramírez, solo un hit en 17 turnos, vamos a ver si se calienta el bate de Harold Ramírez, seguramente si veremos eso, yo confío en él, Harold Ramírez, muy buen bateador, tuvo una muy buena temporada el año pasado con los Reyes de Tampa y me imagino que esta temporada va a continuar en la misma tónica, también José Quintana fue lanzador de Opening Day para iniciar la temporada de los Mets de Nueva York, pero lastimosamente se llevó la derrota, tampoco tuvo el mejor comienzo, entonces mejor dicho es, para esos tres de los cinco no ha sido el mejor comienzo, pero hay mucho tiempo para corregir el camino, pero enfocándonos en lo bueno, Giorcella hizo su debut como titular contra, creo que fueron las medias blancas de Chicago, Detroit gana el partido y Giorcella tuvo dos hits en cuatro turnos, empezó bien, estaba bateando 500, solo cuatro turnos, pero estaba bateando 500 y tuvo una jugada increíble desde la tercera base como lo suele hacer, eso es lo que identifican a Giorcella, es sus jugadas defensivas. Pero la joya, la joya realmente de los colombianos en estos primeros partidos de ligas mayores fue la actuación de Nabil Crismat ayer con los Dodgers, hizo su debut contra su ex equipo, los Cardenales de San Luis, entró en el séptimo inning cuando los Dodgers estaban perdiendo 4 a 2, realmente el revista antes de él en el sexto inning había hecho un desastre, creo que permitió dos carreras, los Cardenales estaban ganando 4 a 0 en la segunda parte de la sexta, los Dodgers meten dos carreras, después Nabil entra en el séptimo, tiene una muy buena actuación en la séptima entrada, los Dodgers después superan en el marcador a los Cardenales San Luis, 5 a 4 y Nabil termina llevándose el triunfo como relevista porque los Dodgers cogieron la ventaja, asumieron la ventaja mientras que él estuvo como el lanzador designado. Entonces tuvo dos entradas lanzadas, solo permitió un hit, tuvo tres ponches y no permitió una carrera en su actuación, de sus 29 lanzamientos, 22 fueron strikes, se vio muy fino la recta de él, la colocación de esa recta de Nabil, que es realmente una de las cosas que él tiene a su favor porque sabemos que no maneja una alta velocidad, no es un lanzador que te tira 6 millas por hora, tira 90, 91, pero siempre está colocado esas rectas en las esquinas de la zona de strike y lo que noté es que casi todos sus lanzamientos eran el cambio, el cambio es un lanzamiento que parece una recta pero cuando llega al bateor llega más lento de lo esperado y los bateadores de los Cardenales de San Luis le costó mucho trabajo hacer contacto con ese lanzamiento de Nabil, entonces muy contento por él, él tiene contratos de liga menores, le pagaron su buena platica, acuérdense cuando tú tienes contratos de liga menor y te suben, te pagan por cada día que tú estés en el roster completo, entonces vamos a ver si los Dodgers lo mantienen en el roster o si lo bajan de nuevo a AAA.